Llegaré en el momento preciso de la noticia. La prefecta del Guayas, Susana González, rindió un homenaje póstume a Lois Robert, historiadora y escritora norteamericana, que representó un liderazgo permanecido en las páginas de sus libros, en donde refleja el amor por el Ecuador y la pasión por arrancar la pobreza en una tierra tan rica, en su agricultura y afluentes. A este homenaje fueron invitados su nieta, amigos de Lois y su hijo, quien recibió en sus manos esta condecoración. Yo creo que lo que hizo Luis fue adelantarse a sus tiempos, ver en el Ecuador lo que muchos vemos ahora, pero que en sus tiempos también hubo gente que apostó a la industria bananera y a la industria y al sector cacautero. Y es que a Luis, al igual que a las mujeres en estos tiempos, no le gustaba hablar de pobreza cuando había un sinnúmero de oportunidad en la tierra, en el agua y en todas sus vertientes. Se enamoró de Guayaquil. Que Luis representa para mí, creo que mucho más para ti, Estefi, y más para su hijo, Rustel, Rustel, esta tarde, es que es un referente emergente para los nuevos jóvenes de esta época que están buscando liderazgos. Si no es en vida, siempre viene bien, posterior a la familia darle el reconocimiento que se merece. La noticia, los riesgos y el archivo para la historia está con ustedes cada día. Soy periodista de JCTV Noticias.